Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy José Luis, y como veis os traigo un pack de 20 mods para Minecraft 1.16.3. El pack que os traigo hoy es muy variado y creo que os va a gustar un montón. Debo deciros que dentro del pack encontraréis también el archivo del Forge que estoy utilizando ahora mismo, y que al instalarlo vais a ver que son más de 20 mods, eso es debido a que tienen muchas dependencias y que están instalados también, el Optifine, el Justin of Items y el Huayla, que bueno, son mods súper básicos y que yo no los tengo en cuenta a la hora de crear el pack, sino que simplemente son mods que incluyo siempre. Y bueno, también como veis estoy sin shaders, eso es debido a que uno de los mods presenta una incompatibilidad con ellas y no se puede utilizar con shaders. Y nada, dicho todo esto, como digo, tendréis el link de descarga, también un tutorial por si no sabéis cómo instalar los mods. Y bueno, dicho todo esto, comenzamos. Los mods los voy a mostrar en orden alfabético y el primero que os traigo hoy es el Ambient Sounds 3, que bueno, es un mod que añade sonidos de la naturaleza al juego, muy realistas, ya puedan ser de aves, de insectos, y que la verdad es que queda bastante bien. Voy a callarme un momento para que lo podáis escuchar. Y como veis da una sensación mucho más inmersiva, da lo que es más realismo al juego. A mí es un mod que me encanta, además como no tiene ningún tipo de impacto en los FPS ni nada de eso, yo es un mod que siempre recomendaría instalar. Bueno, el segundo mod que os traigo es el Animalium, que es un mod que ya he traído en diferentes vídeos sobre mods de animales. Y bueno, básicamente lo que hace es añadir estos cuatro que veis por aquí. El Brown Bear, la piraña, el Wild Dog y la rata, que bueno, os voy a mostrar ahora mismo. Los diseños son buenísimos, son muy realistas, la verdad. Y bueno, este sería la rata. Como veis, no se parece a los mobs de Minecraft, sino que tiene como un estilo propio. Y mola un montón, las animaciones están guays y el mob en sí a mí me mola. Luego tenéis por aquí el Wild Dog, que es como una especie de pastoral alemán muy grande, mola un montón. Y este es bastante agresivo. Si no me equivoco, los cuatro mobs cañetes son agresivos. Luego tenemos por aquí la piraña. De nuevo, el diseño 10 de 10, es brutal. Y por último, el oso, que sin duda es mi favorito. Es este que veis por aquí, es enorme, tiene 25 de vida, que no está mal. Y bueno, también añade algunos objetos interesantes, como estos que veis por aquí. Por un lado tenéis la comida que podéis obtener matando al oso, a la rata y a la piraña. Y estas botas de aquí, que se pueden hacer con la piel del Wild Dog. Son botas con las que vais a poder ir súper rápido, como veis. Pero muy, muy, muy rápido, o sea, es demasiado. También saltáis un montón. Y no sé, es un mod muy interesante. En todo pack de mods tiene que haber algún mod que añade a nuevos animales. Bueno, seguimos con otro mod de animales. Y en este caso, el Aquaculture 2. Que es un mod que añade muchísimos peces. Pero cuando digo muchísimos, son todos estos que veis por aquí, ¿vale? O sea, aquí los tenéis en su forma normal. Y estos serían cogidos con un cubo de agua. O sea, no únicamente son peces. También como veis hay una medusa, hay tortugas. Y en general, pues, son mobs, pero de la fauna marina. Cosa que está muy guay. Luego, los podéis colocar en estos tablones de aquí, si queréis. También, lógicamente, los podéis comer. Y bueno, el mod es bastante variado. Añade también por aquí unos cuantos bloques. Un mineral único, el Neptunium. Que la verdad es que está bastante guay. Sobre todo las cosas que puedes fabricar. Tiene un diseño espectacular. No sé, es un mod bastante completo. Este mod estaría muy bien para una review completa. Ya que tiene algunas mecánicas interesantes. Y bueno, vamos con el siguiente mod del pack. En todo pack de mods tiene que haber también mods de utilidad. Y el primero de los que he incluido es el Backpacked. Que es un mod que añade esta mochila que veis por aquí. Esta mochila se craftea de esta forma, con cuero. Súper sencillo. Y bueno, lo que vamos a poder hacer es guardar objetos. Para equiparnos la mochila. En este caso, con el pack de mods. Como veis, al ir al inventario hay un hueco extra. Este hueco extra que aquí. Es lo que añade una dependencia, creo que se llama Curious. Si no me equivoco. Y bueno, si le dais. Tenéis todo esto de aquí. Y aquí pues tenéis el hueco de la mochila. Entonces lo ponemos aquí. Y ya estaría equipada. Ya la estáis viendo por ahí. La capa de Optifend la tapa un poco. Pero bueno, ahí la tenéis puesta. Luego, para acceder a la mochila. Hay que configurar una tecla que podéis configurar. Como digo, desde aquí. Si no me equivoco es esta de aquí. Open Backpack. Y yo tengo puesta la P. Para que no me interfiera con otras teclas de otros mods. Entonces, si le damos a la P. Tenemos este pequeño inventario. Que tiene pues 10 huecos. O sea, 10 huecos, perdón. 9. Que no está nada mal. Esto al principio del juego. Y en general durante el juego. Hasta conseguir los Surker Box. Está súper bien. Bueno, un mod que no puede faltar en ningún pack. Es el Biom Soplenty. Es un mod que ya he mostrado muchísimas veces en el canal. Sabéis que es de mis favoritos. Y hace poco hice una review completa. Así que, como digo. No voy a extender mucho. Incluso, si queréis ver todos los biomas que añade el mod. Podéis ir a ese vídeo. En el que muestro como 50 biomas o algo así. Que son muchísimos. Y bueno, aquí tenéis un pequeño ejemplo. Estoy en una zona en la que, como veis. Hay un bioma de selva por aquí. Un bioma de bosque por aquí. Y este de aquí, que es como más montañoso. También muy guay. Y los tres pues llegan a este punto. Cosa que está guay. Entonces, como digo. Si queréis ver todos los biomas. Id al vídeo del canal. Que hice hace muy poco. La verdad es que quedó súper bien. Bueno, en el pack de mods. Se ha incluido también dos mods gigantescos. Que añaden una cantidad de contenido brutal. Y el primero de ellos es el botania. Como digo, no voy a poder mostraros nada. Simplemente he colocado por aquí. Algunos objetos del mod. Y os diré que va de magia. ¿Vale? Magia. Y vais a poder hacer una cantidad de cosas. Increíble. Entonces, se basan las flores. A partir de las flores. Conseguís maná. Hacéis cosas. Es un mod completísimo. Estaría muy guay para una review completa. Pero bueno. Como digo, es un mod súper extenso. Y desde luego que os va a dar muchas, muchas horas de juego. También he incluido dos mods decorativos. El primero de ellos es el Dark Paintings. Que únicamente añade unos cuantos cuadros nuevos. En concreto, estos que veis por aquí. Son diseños súper buenos, la verdad. En concreto, este me encanta. Y este de aquí también. El de Skyblock y el del Enderman. Son mis favoritos, sin duda. Está bien, ya que los cuadros que trae el Minecraft por defecto. A mí no me parecen demasiado bonitos, por así decirlo. O sea, no me acaban de gustar demasiado. Y estos, la verdad, es que sí que están muy bien. Habría un cuadro más. Que es como muy grande. Uno que va aquí. Pero bueno. No he conseguido sacarlo. Le he dado muchos intentos. La forma de conseguir los cuadros, como podéis suponer. Es igual que en el Minecraft normal. Es poner y quitar hasta que salga el que queráis. Y bueno, básicamente es un pequeño mod de decoración. Bueno, con tantos mods que he incluido. Es importante tener un compañero de aventuras. Y he incluido el Doggy Talents. Con el que vamos a poder tener nuestro propio perro. Con sus habilidades, su vestimenta y demás. Y es un mod que está, la verdad, que muy bien. Entonces yo he creado este perro de ejemplo. Vamos a coger un palo rápidamente. Ahí. Y bueno. Con este palo accedemos al menú del perro. Con el que tenemos un montón de habilidades. Podemos subir de nivel dándole estas chuches que veis por aquí. Y bueno, las habilidades son súper variadas. Podéis tener que tengan veneno en los colmillos. Que puedan nadar. Que pueda ser montado en el perro. Que tengan este sistema de almacenaje que veis por aquí. Al que se puede acceder desde mi menú. Aquí. En el Doggy Inventory. Aquí tenéis tres huecos más en el perro. Cosa que está muy guay. Y bueno. En general objetos muy variados. Aquí podéis jugar con el perro utilizando este hueso. También podéis hacer el perro más grande o más pequeño con este. Como veis. Mirad que grande le puedo hacer. Mola un montón el mod. Es súper completo. También tenéis algunos objetos como este. El dispensador de comida. O para que beba agua. No sé. Podéis hacer, como digo, un montón de cosas. Y es un mod que yo siempre recomendaría tener. Bueno. Lógicamente también tiene que haber algún mod de aventuras. Y he decidido incluir el Dungeon Crawl. Que añade estas estructuras que aparecerán por el mapa. Son como mini mazmorras. Que están súper bien. Vamos a entrar para que veáis cómo es la forma. Y bueno. Estoy en espectador. Con visión nocturna como siempre. Y bueno. Vamos a bajar por aquí. Y llegamos hasta esta zona de aquí. Como veis ya empieza por aquí lo que es la mazmorra. Tiene diferentes pisos. Y bueno. Si vemos una perspectiva general. Como veis es enorme. ¿Vale? Sigue por ahí. Sigue por aquí arriba. Por aquí abajo también hay más. Y es una mazmorra muy completa. O sea. Hay muchos enemigos. Como veis hay spawners por todos lados. También hay cofres. Cosa que está muy guay. Los spawners están modificados. Como veis este esqueleto por ejemplo. Tiene un arco encantado. Y pantalones de oro encantados. Y no sé. Un mod de mazmorras. Siempre viene bien. Un poquito más de aventura. También el tema ese. De que aparezcan estructuras nuevas por el mapa. Yo creo que es muy interesante. Y nada. Vamos con el siguiente mod. Bueno. Pasamos con otro mod de utilidad. Y en este caso. He seleccionado el endermale. Que es un mod que ya traje hace poco. Un top 10 mods. Y es que a mi me encanta lo que es el concepto. Con este mod. Lo que vamos a poder hacer. Es llamar a un cartero enderman. Que llevará un paquete. Pero. Distancias larguísimas. ¿Vale? Indicándole dónde queremos que vaya el paquete. Lo va a llevar hasta allí. En este caso. Yo he creado aquí este punto. Y este de allí. Entonces. Ponemos el paquete. Que se hace de esta forma. Es simplemente. Un cofre más cintada en paqueta. Cintada en paqueta. Se hace así. Y bueno. Como digo. Lo ponemos. Voy a rellenarlo con estos bloques. Con otro paquete. Bueno. No creo que lo puedo. Vale. Pues con estos bloques. Y entonces. Hay que poner un sello. Que indique dónde va a ir el paquete. O bien. A unas coordenadas. Ese punto de ahí. O bien. A una especie de taquilla. ¿Vale? En el que tenéis que poner vuestro ID. Entonces. Yo pongo el sello. En este caso. Lo he llamado. Con las coordenadas que tengo allí. Y bueno. Aquí. O bien. Como digo. Ponemos el locker ID. O las coordenadas. Yo voy a poner. Por ejemplo. Menos 129. 88. Si no me equivoco. Y menos 160. Espero haberlo puesto bien. Y vamos a confirmar. Entonces. Sí. Las he puesto bien. Tenemos ya el sello. Y ahora lo que hay que hacer. Es llamar al cartero. Con este objeto. Que es el package control. Se hace de esta forma. Es con un paquete más hierro. Entonces. Hacemos clic derecho. Viene el cartero Enderman. Coge el paquete. Y se lo lleva. Ahora en algún momento. Va a aparecer allí. Y lo va a dejar. Y bueno. Como veis. El paquete. En este caso. Lo ha entregado. En lo que es la taquilla. Porque es el punto más cercano. En el que. Pues más cercano a las coordenadas. Entonces. El Enderman ha pensado. Lo más útil. Es meterlo directamente en la taquilla. Y bueno. Pues aquí está el paquete. Si lo ponemos aquí. Y lo abrimos de esta forma. Ahí está. Tenemos los objetos que habíamos puesto. Esto como digo. Si no tenéis taquilla. Pues ponéis las coordenadas. Y os va a enviar a las coordenadas. Lo va a dejar por ahí. Cercano. Vale. No tiene por qué ser exactamente en este punto. Lo puede dejar aquí. O aquí. Y bueno. Como digo. Un mod para mover objetos. Distancias larguísimas. Está súper bien. Ah. Esto lo he indicado. Pero también. Cuando el paquete se entrega. Esto se pone en verde. Para indicaros que se ha enviado correctamente. Hay veces que. Por algún error o lo que sea. Si os equivocáis a las coordenadas. Puedo incluir otro mod de aventura. Como es el Good Night Sleep. Que añade. Dos dimensiones nuevas. Que son dimensiones de los sueños. Este mod. Lo he mostrado ya muchas veces en el canal. A vosotros os gusta. Y a mí también. Porque es un mod que. El concepto está muy bien. El tema de. Poder viajar a los mundos de los sueños. Y bueno. Como veis hay tres camas. Esta cama. Es la inicial. La que os manda a cualquiera de las dos dimensiones. Es aleatorio. Esta es el mundo de los pesadillas. Y esta es el mundo de los sueños bonitos. Entonces. Si dormimos en la de los sueños bonitos. Para que veáis como es el mundo. Aparecemos por aquí. Y como veis es todo así como muy colorido. Muy verde. Muy guay. Todo bonito. Y aquí no hay enemigos. Vale. Solamente hay mobs que son amigables. Por ejemplo vaca. También veis por ahí cerdos. También hay unicornios. No sé si los veremos por aquí. Creo que no. Pero bueno. Como digo. Son todo mobs. Que no os van a atacar nunca. Si volvemos. Durmiendo en otra cama. Vamos a ir a la de las pesadillas. Que vais a ver que es todo lo contrario. Entonces aparecemos. Y aquí como veis es todo lava. Setas. Terreno de este de micelio. Solamente aparecen enemigos. Hay por aquí zombies pigman. Hay por aquí más. O sea. Como digo. Una dimensión muy poco apetecible. Y bueno. Pues para volver simplemente dormimos en una cama. Y ya estaríamos otra vez en la dimensión normal. Un mod de dimensiones siempre tiene que haber en un pack. Y en este caso. Pues me he decantado por este. Bueno. El segundo de los mods gigantes que he elegido para el pack. Es el immersive engineering. Y bueno. Ya estáis viendo por aquí algunos objetos de mod. Al igual que el botania. Pues no puedo enseñaros nada. Porque sería un vídeo súper súper largo. Y bueno. Este mod va más en lo que es maquinaria. Ingeniería y demás. Podemos hacer máquinas muy guays. Tiene un montón de materiales. Y un montón de objetos. Vale. En concreto. Todos estos que veis por aquí. Son muchísimos. Vale. Tenéis herramientas. Tenéis materiales fluidos. Bloques. Vinerales. Es que. No sé. Es un mod. Como digo. Súper súper amplio. Este también os va a dar mucho juego. Vais a tener muchísimas tareas. Muchísimas máquinas que hacer. Y va a hacer que vuestra partida sea prácticamente infinita. Cosa que está muy muy guay. Bueno. Tantos objetos nuevos. Hay que almacenarlos en algún sitio. Y he decidido incluir el Iron Chest Mod. Que es un mod de almacenamiento. Que añade estos cofres que veis por aquí. El peor de los cofres sería el de tierra. En el que únicamente podemos guardar. Pues eso. Tierra. Y hay un solo slot. Luego tendríamos el cofre de hierro. Que es mejor que un cofre normal. Tendremos también el cofre de plata. Y el de cobre. Que para ello hay que incluir algún mod. Que añada estos minerales. Y bueno. El de plata sería este. El de cobre este. Un poco peor. Luego tendríamos el de oro. El de diamante. Que es enorme. El de obsidiona. Que es igual que el de diamante. Pero es indestructible. Y el de cristal. Que es como el de diamante. Pero se ve los objetos que hay dentro. Un mod de almacenamiento muy sencillo. Que se integra muy bien en Minecraft. Los diseños me encantan. Y la idea también. Y bueno. Tenía que incluir como digo. Uno al menos. Bueno. También he incluido un mod de nuevos enemigos. Como es el Mutant Beast Mod. Que añade versiones como mejoradas. O versiones mutantes. De algunos mobs del juego. Entonces. El primero de ellos es el Spider Pig. Que es una araña cerdo. Vale. Da bastante mal rollo. Como estáis viendo. Y bueno. Esta especie de araña cerdo. Podéis como domesticarla. Y tenerla de mascota. Es un mod que creo que no os va a atacar. No sé si os lo ataquéis vosotros. Pero bueno. Luego tenemos por aquí. El Snow Golem. Que es el único mod amistoso. Vale. El único mob que no os va a atacar. Este es lo que hace defenderos del resto de criaturas mutantes. Entonces me voy a alejar un poco para invocar a los demás. Si no van a empezar a pelear. Y bueno. Tenéis por aquí. El Esqueleto. El Esqueleto mola muchísimo. Es muy difícil de matar. O sea. Estos mobs que os estoy enseñando. A partir del Esqueleto. Son todos muy difíciles de matar. O sea. Y los objetos que os dan. Están muy guays. Entonces el Esqueleto. Como veis. Tiene un arco enorme. Luego tendríamos por aquí. El Creeper. Que el Creeper. Es enorme también. Este salta y al caer explota. Y tiene mini Creepers que va generando. Como son estos. Luego tendríamos el Zombie. Que este mob es súper mítico. O sea. Este mob lo habréis visto en miles de vídeos de Minecraft. Lo que es la imagen esta. Y no sé. Mola un montón. Luego por último. El que más me gusta a mí. Que es el Enderman. Que como veis. Así no parece gran cosa. Pero el pelear con él es brutal. Tiene 100 de vida. Que es muchísimo. Y bueno. Crea clones. Te quita la visión. Es una batalla muy guayla del Enderman. Y no sé. Mola un montonazo. Luego. Si no me equivoco. Hay algunos objetos. Que haya del mod. Por ejemplo. Estos de aquí. Tenéis el martillo. Que se consigue derrotando al zombie. Bueno. Este es uno de los ataques del zombie. Si hacéis clic derecho con el martillo. Lo podéis hacer. Luego tenéis lo que sé. La armadura del esqueleto. Y bueno. Varias cosas más. Un mod. Como digo. Muy interesante. Sobre todo por el tema de los enemigos mutantes. Bueno. Con todos los biomas que añade el biome soplente. Y también necesitamos alguna forma de encontrarlos. Para ello incluido el Naturs Compass. Que es un mod que añade este objeto que veis por aquí. Es esta brújula. Que se hace de esta forma. Se hace con cualquier madera. No hace falta que sea la de roble. Y bueno. Con esta brújula vamos a ser capaces de encontrar. Como digo. Todos los biomas que haya disponibles en todo el juego. Aquí tenéis la lista completa. Simplemente tenéis que hacer clic en uno. Y buscarlo. Por ejemplo. Si queréis un desierto. Le dais a Start Search. Y como veis. Me dice las coordenadas a la que está. Y la distancia. Podemos hacer TP. En caso de estar en creativo. Y bueno. Esto habrá gente que no le guste. Pero a mí personalmente. Habiendo ahora mismo. Más de 60 biomas en el juego. Encontrar uno de esos 60 biomas. Es muy difícil. Y con este mod. Pues la verdad es que es. Algo bastante más asequible. Yo siempre lo recomendaría tener. Junto al biome soplente. Bueno. El siguiente mod. Es todo un clásico de canal. Es Aeros Minimap. Es un mod que ya he mostrado muchas veces. También hice un tutorial exclusivo. Para instalarlo. En la versión 1.16. Por si acaso queréis ir a verlo al canal. Y ahí muestro. Pues todas las funciones del mod. Básicamente. Como podéis suponer. Añade un minimapa. Que se puede activar con la Y. Aquí. En este menú. Y bueno. Es este minimapa que veis arriba a la derecha. Ahora tarda un poco en cargar. Porque lo tenía desactivado. Pero bueno. Ahí lo tenéis. Os marca los enemigos. Los mobs aliados. Y sobre todo. Podéis poner waypoints. Que es por lo que más lo recomiendo instalar. Como veis. Tengo un waypoint. Para cada uno de los mods. Que estoy enseñando. Cosa que es súper útil. Porque en creativos. Podéis teletransportar a esas. Como se dice. Localizaciones. Entonces. Es un mod. Como digo. Muy muy útil. El tema de las coordenadas en Minecraft. Está guay. Pero con esto. Pues no tenéis que estar mirando números. Ni nada. Simplemente. Colocáis vuestros waypoints. Y vais a los sitios que queráis. Bueno. También he decidido incluir. Este mod de teletransporte. Como es el waystones. Que añade estos pilares. Que veis por aquí. Con ellos. Podemos teletransportarnos. A las localizaciones. En las que estén situados. Entonces. El que tiene como musgo. También podemos ir al P3. Que es el de arena. Y esto lógicamente es aplicable. Si este pilar lo ponemos allí. Si este lo ponemos. Yo que sé. En ese bosque. Y bueno. En definitiva. Como digo. Podéis hacer redes. Para transportaros súper rápido. También tiene algunos objetos guays. Como estos de aquí. Entre ellos. La warp stone. Que es una piedra. Con la que nos podemos teletransportar. A cualquier pilar. Sin tener que usar ninguno de ellos. ¿Vale? Podemos hacer así. Y bueno. Yo que sé. ¿Queréis al de arena? Pues al de arena. Y ya está. Sin tener que recurrir. Es un bot que está súper roto. Esto ya podéis elegir. Si tenerlo o no. Pero bueno. A mí como digo. Me parece infinitamente útil. El tema de teletransporte en Minecraft. Bueno. Vamos a ir cerrando el pack. Con dos mods de generación de mundo. El primero de ellos. Es el Jung's Better Caps. Que añade. Un sistema de generación de cuevas. Mejorado. Como estáis viendo. Las cuevas son. Mucho más amplias. Y me cuelgo por aquí. Vais a ver que las galerías son. Enormes. Son. Como digo. Mucho más largas. Y bueno. Si lo veis en general. Si probéis. Hacer una comparativa. Con el sistema de generación normal. Y este. Vais a ver que aquí. Hay muchos más túneles. O sea. Es mucho más fácil encontrar minerales. Porque como digo. Hay muchísimos más túneles. Luego. Mirad por ejemplo. Estas zonas de aquí. Son enormes. Esto está. Es que es precioso. O sea. Mola un montón. Las galerías. Como digo. Es que son enormes. Todo mola bastante más. A mí. Como digo. Prefiero mil veces más este sistema. Que el de Minecraft normal. Ya que es que son cuevas muy amplias. Y muy bonitas de explorar. La verdad. También como veis. Es compatible con otros mods. Estas flores de aquí. Pues lógicamente. No están en Minecraft Vanilla. Y no sé. Mola un montonazo. Y bueno. El segundo de los mods de generación de mundo. Es el Junx Better Mindshaft. Que lo que hace es mejorar. Las minas estas subterrenes. Que aparecen por las cuevas. Está completamente integrado. Con el que es el mod de las cuevas. Porque es del mismo creador. O sea. Funcionan los dos muy bien. Y como veis. Las Mindshafts. Ahora tienen como más decoración. Tenían por aquí hierbas. Las formas distintas. Son más amplias. También hay más objetos. No sé. Mola un montón. Y sobre todo. A mí me gustan estas partes de por aquí. Que tienen como estos pilares. Aquí están. Esto si fuese un río de lava. También estaría incluido. Y no sé. Mola muchísimo. A mí me gusta. Sobre todo esto. De mejorar un poco. Lo que es la generación del mundo de Minecraft. Porque. La generación Vanilla. A mí. Es que me parece muy muy sosa. Y bueno. Pues hasta aquí lo que vendría siendo el vídeo. Espero que os haya gustado mucho a todos. El pack que he seleccionado. A mí la verdad es que me ha gustado un montón. Como veis. He intentado seleccionar un poco de todo. Porque para mí un pack de mods. Aunque tenga 20. Vale. Que no son demasiados. Utilidad. Mods de enemigos. Para generar terreno. De biomas. De todo. De utilidad. No sé. Como digo. Es un pack súper variado. Que a mí es lo que más me interesa. Sobre todo de un pack de mods. Que me añada de todo. Y bueno. Vosotros también podéis elegir. Que mods queréis tener o quitar. Podéis añadir los que queráis. Podéis quitar los que nos gusten. Como digo. Eso ya. Sois libres de hacer lo que queráis. Y nada. Antes de acabar el vídeo. Como siempre hago. Me mandan un par de saludos. El primero va a ser para Proxero Plays. Y el segundo saludo va a ser para Ianut. Que ambos me comentaron en el último vídeo. Me gustaron mucho sus comentarios. Y desde aquí. Pues les mando un saludo. Y nada. Como digo. Espero que os haya gustado mucho el pack. He intentado. Como os he dicho antes. Seleccionar mods. Diferentes. Que no sean todos mods conocidos. Ni mods. No sé. A mí como digo. Me ha gustado un montón. Yo sí que lo utilizaría. Para un mundo survival. Y nada. Si os ha molado. No habéis dejado un like. Subo vídeo toda la semana. Suscribiros para más contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.